...cómo contagiarse de esta cercanía con otras personas, el compartir incluso ropa de cama u otro tipo de relación con personas que estén, claro, infectadas justamente con esta viruela. Pero para tener mayor amplitud de esto y entender pues hasta dónde la alerta y hasta dónde no caer en pánico, porque es también parte de lo que recomiendan, ¿qué le parece si sumamos a la conversación al jefe de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria y Hospitalaria del Hospital Juárez de México, el doctor Antonio Aguilar Rojas, a quien le agradezco que esté aquí con nosotros esta mañana? Y esa sería la primera pregunta, doctor. ¿Hay que estar alertas o hay que estar asustados? Porque esa puede ser la diferencia en que la gente puede interpretar lo que está pasando con esta viruela del mono. Lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros son los antecedentes de la enfermedad, ver de dónde viene, ver cómo se está comportando. Y bueno, nosotros haciendo el análisis de esto, bueno, nosotros como sector salud y bueno, ustedes, en este caso como toda la población, debemos de estar tranquilos. Creo que eso es, como bien lo mencionabas, lo primero que tenemos que nosotros tomar mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque esa es una enfermedad que lo que llama la atención es que se ha estado presentando en lugares donde normalmente no se había presentado. Esto creo que es lo que llama la atención. Sin embargo, como bien lo mencionabas, bueno, es una enfermedad que en muchos de los casos tiene un curso benigno, es algo que es autolimitado. Y bueno, que actualmente tenemos tratamientos y sobre todo medidas de prevención. Entendemos que parte de lo que mucha gente se está preocupando es de que permanecemos en una pandemia y si algo nos enseñó fue a no confiarnos de más, ¿no? Además de también, pues, el desconocimiento y el conocer, pues, de repente una viruela conocida como el mono, ven imágenes, ven los efectos que esto tiene. Pero en realidad, y aunque ya nos lo ha dicho la OMS, ¿qué tan fácil es contagiarse? ¿Es simplemente la cercanía, como puede ser con el COVID-19, o hay que tener una cercanía de verdad estrecha con alguien que está aportando la viruela? Aquí sobre todo, bueno, son los mecanismos de transmisión. Aquí es importante mencionar que hay dos maneras, ¿no? Hay una primaria que se transmite a través de los animales, que aquí es donde es la transmisión muchas veces en estos países. Esta enfermedad sobre todo está en las regiones de África, en las células tropicales. Aquí las personas se contagian cuando tienen contactos con líquidos, con sangre, con los animales. También cuando, pues, recordar los usos y costumbres, ellos también consumen todo ese tipo de ratas, de monos, de ratones, que son los que pueden llegar a tener la enfermedad y se contagian. ¿Cómo es la transmisión secundaria? Bueno, esta sí es la de las personas que se contagiaron de una transmisión primaria de los animales. Y sí tiene que involucra un contacto demasiado estrecho. Aquí el mecanismo de transmisión son a través de las pequeñas gotas de saliva. También una carga muy importante, sobre todo, está en estas imágenes que nosotros hemos visto, que son las imágenes clásicas, se puede decir, que de la viruela, que son estas sobrelevaciones de piel llenas de líquido. Aquí es donde hay una alta concentración, sobre todo, del virus, y ahí es donde nos podemos contagiar. También si tenemos nosotros lo que llamamos en la medicina fomites, que son objetos contaminados y que nosotros tenemos un contacto muy estrecho y nos podemos llegar a contaminar. O sea, aquí es donde juegan las medidas de prevención, lo más importante que es el lavado de manos. El lavado de manos también ya se ha mencionado para otro tipo de enfermedades como COVID y es de las principales armas que tenemos contra la viruela símica. Además de lo que ya nos está adelantando, y también le agradezco mucho porque esto aclara más el panorama, ¿qué está determinando, por ejemplo, la OMS respecto al origen de estos contagios? El fin de semana ya surgían algunas versiones que tuvo que ver algo en unas festividades en Ibiza, ahí cerca de España. Pero, ¿por qué es interesante para la OMS conocer dónde inició la propagación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es encontrar, digamos, un paciente cero en este caso? Bueno, en este caso nos habla acerca de la epidemiología. La epidemiología, precisamente, en el estudio de casos, lo que tenemos que hacer es buscar las cadenas de transmisión. Para eso es importante nosotros conocer cuál fue el evento principal o cuál fue el evento que ha desencadenado todo este tipo de casos. Si nosotros hacemos la investigación epidemiológica y nosotros vamos siguiendo contacto tras el contacto tras contacto y buscando, en este caso, bueno, pacientes que hayan sido contactos, personas sospechosas, personas que hayan sido confirmadas de la enfermedad, bueno, nos va a permitir llegar a un evento, en este caso, que sí, lo que se está manejando es que haya sido un evento masivo debido a la cantidad de personas y, bueno, cómo es el modo de transmisión. Recordar que esta enfermedad seguía produciendo brotes pequeños en las áreas, como te comentaba, de África, en cuestiones muy específicas que se autolimitaban y esto ha sido desde 1980 y no es la primera vez que la enfermedad de la viruela símica se presenta en otros países. Por ejemplo, Estados Unidos llegó a tener casos en los 2000, también ha habido casos en Europa. Lo que llama la atención es que precisamente ahora sí se ha presentado en un mayor número de casos y, como lo comentaba la OMS, por lo menos ya son 11 países. Y también preguntar un poco respecto a lo que sucede aquí en México. ¿De México no se tiene todavía casos ni siquiera sospechosos de viruela en el país hasta este punto, dado que pues ya la cantidad de países que son siendo uno Estados Unidos tan cercano aquí a territorio nacional? ¿De México no hay ni siquiera sospechosos hasta el momento en los reportes? No, no se tienen casos sospechosos, sin embargo, es importante mencionar que a partir de que la Organización Unal de la Salud genera la alerta, también lo que es el sector salud, la Secretaría de Salud Federal, bueno, se han emitido recomendaciones por parte de la Dirección General de Epidemiología y, bueno, nosotros hemos estado al tanto de lo que es la vigilancia epidemiológica, sobre todo de estos casos, de cómo se manifiesta. Sobre todo nosotros lo que nos importa es tener un antecedente epidemiológico de contacto con alguna persona que haya sido un caso confirmado o sospechoso y, bueno, que inicie con los síntomas. Creo que México debe de estar preparado y, bueno, está preparado con estos avisos y, bueno, con medios, por ejemplo, que ustedes que nos ayudan a difundir esta información. Es importante porque, bueno, también las personas deben estar al tanto de los síntomas. Sí, si nos pudiera, por favor, ya lo mencioné un poco, si nos pudiera reiterar un poco lo que son estos síntomas para que quede más en claro y personas que por alguna razón tengan algún síntoma similar lo vayan checando con un médico, ¿podría reiterarlos, por favor? Claro. Aquí les decía, el antecedente epidemiológico va a ser lo primero, que es haber tenido contacto con alguna persona que haya sido sospechosa o confirmada que, como bien lo mencionábamos, no ha habido casos en México. Una vez que se presenten y que se detecten, sobre todo, algún caso que venga de algún otro país y que se presenta aquí en México y que yo haya sido contacto de esta persona, puedo llegar a tener fiebre, puedo llegar a tener un malestar general, puedo llegar a tener, en este caso, las lesiones en lo que es la piel. Las lesiones de la piel empiezan normalmente en la segunda semana. Esta enfermedad tiene dos periodos, una que se presenta del día cero al día cinco, que te decía, aquí tienes fiebre, tienes malestar general, puedes llegar a sentir como que te sale una bolita en la parte de la garganta, de las axilas, que les llamamos nosotros linfadenopatía. Entonces, a esto, a la segunda semana, se le pueden agregar lo que le llamamos estas pápulas, que son bolitas en la piel que están llenas de líquido, pero el antecedente epidemiológico es lo primero que nos va a marcar la pauta para decir, esta persona puede llegar a tener los síntomas. Mientras no se presenten casos en México, es importante no alarmarse. Y respecto a lo que también ya señalaba un poco la OMS, la tasa de mortalidad, pues es muy baja, además de que ya nos precisaba usted, no es la primera vez que se empiezan a presentar los casos. Ahora llama la atención la cantidad de los mismos, pero el riesgo de que una persona pueda perder la vida una vez contagiado, también considerando los avanzos que se tienen en medicina y medicamentos disponibles, ¿es muy bajo o cómo se encuentra eso? La letalidad sí es baja con esta patología. De hecho, hay reportes que marcan que en las zonas donde se han presentado brotes con mayor frecuencia, la letalidad puede ir del 1% al 10%, que quiere decir que de cada 100 personas puede morirse una persona o 10 personas a lo mucho. Esta enfermedad no tiene una letalidad tan alta como otras, debido a que es una enfermedad que normalmente tiene un curso benigno. Y bueno, ya se ha mención del tema de los medicamentos. ¿El tratamiento es complejo o puede ser costoso para una persona que tiene el padecimiento o se tienen lo suficiente si son de adquisición común para poder llevar a cabo el tratamiento contra esta viruela? Aquí sobre todo la enfermedad tiene un curso que se autolimita, normalmente tiene un curso benigno, solamente muchas veces son sintomáticos. Sin embargo, lo importante aquí es localizar el caso, localizar a las personas y bueno, hacer o cortar las cadenas de transmisión, que esto va a ser lo importante. Normalmente en este tipo de enfermedades, como no se tiene realmente una gravedad tan alta, lo que se tiene que hacer es que se hospitaliza al paciente, se le mantiene con las medidas generales y bueno, se tratan las complicaciones. Para eso también entran las cuestiones más importantes, que es estar bien cuidado, por ejemplo, si nosotros sufrimos de diabetes, mantenernos bien controlados, la hipertensión también que esté bien controlada, si tomamos algún medicamento, sobre todo para enfermedades autoinmunes, bueno, también tener nosotros nuestros medicamentos, si estamos anticoagulados. Nosotros si tenemos controladas nuestras patologías de base, no hay ningún problema para un curso benigno de la enfermedad en caso de que se llegue a presentar. Doctor, pues le agradezco mucho estos minutos que nos brindó y nos ayuda a comprender más de lo que está pasando con esta viruela, lo que nos indica pues es también interesante e importantísimo para no caer, pues ya lo decía yo, un tema de pánico porque aparecen las noticias, aparecen los titulares que hablan de cómo se va propagando en más países, pero entender esta enfermedad, cómo trabaja, cómo funciona y cómo se trata también es parte importante para alcanzar cierta tranquilidad al respecto. Muchísimas gracias por estos minutos que nos pudo brindar. Hasta luego, muy buena tarde, muy buen día.